Hola, desde PROMAX os queremos hacer una demostración de la función control remoto que tenéis en vuestros mediadores de campo de la gama Ranger Neo. Lo primero que os tengo que decir es que esta función es una función gratuita, viene de serie incluida con los equipos. Esto que veis en pantalla es un equipo que ahora mismo lo tenemos en la cubierta de un edificio. Este equipo podría estar en la cubierta de un edificio que está aquí colindante o podría estar en el otro lado de la ciudad o incluso en el otro lado del mundo. Si veis la pantalla del ordenador veréis que puedo actuar con el cursor del ratón y puedo hacer las mismas funciones que haría si lo tuviera delante de mis manos. Por ejemplo ahora podemos visualizar el espectro, podemos ver el tipo de canal que estamos visualizando, podemos ver la pantalla, la función de pantalla, igual exactamente las mismas funciones que tendríamos si tuviéramos el equipo en nuestras manos. Sobre todo quiero hacer hincapié en que esto no es un vídeo que está pregrabado, estamos haciendo el vídeo en directo. Esto es una herramienta muy importante, sobre todo para los centros educativos que en plena pandemia por el coronavirus está forzando a hacer clases a distancia. Esta función es un aliado muy interesante porque los profesores podrían permitir a los alumnos que controlasen el medidor de campo por internet y de este modo evaluar sus conocimientos. Como veis el control remoto es una herramienta que muchos de vosotros desconocíais o desconocéis y que os puede ser de gran ayuda y queremos terminar el vídeo más o menos como lo empezamos, remarcando claramente que no es una opción que ya se haya de instalar aparte, sino que está incluido de serie. Lo tenéis incluido en los mediadores de campo Ranger Reño Plus, 2, 3 y 4.